¿Qué es lo que han hecho estas subastas? Primero que la gente voltea a ver y diga hay unas subastas que organiza el instituto y eso nos crea mucha participación y eso eleva el nivel y la puja te voy a poner un ejemplo en la venta de los coches, quien se llevó el Lamborghini y quien se llevó a ciertos autos ¿sabes lo que nos comentaban? dijo yo lo único que les pido a ustedes es que este dinero si vaya a los más pobres de este país yo he escuchado comentarios muy positivos y frecuentes y amplios o sea de varia gente donde nos apoyan las subastas es verdaderamente significativo que se hagan ahí, porque si es significativo por lo que históricamente representaban los pinos el lujo, la parafernalia los beneficios de una sola casta y minoría de este país ahora no, ahora es un espacio cultural que se abre a toda la ciudadanía pero que no nomás se abre, sino que representa en ese lugar el lugar donde ahora se le está revolviendo al pueblo lo que es delga una prox, cerca de 300 millones una prox un poquito menos de los 300 millones ¿en cuánto tiempo? desde que empezaron las subastas del señor presidente estamos hablando de febrero a la fecha yo personalmente fui a Oaxaca a la Asamblea de Dios y Costumbres donde veíamos el destino de los recursos fueron recursos Santa María Saniza y Santo Reyes Yucuná dos de los municipios más pobres de este país y comentarte que la gente lo siente suyo la gente cuando tú le dices el nombre devolverle al pueblo lo robado en realidad la gente lo goza lo siente se identifica con el instituto siente que es un organismo que sí le está devolviendo un resarcimiento social un resarcimiento histórico de una sociedad cansada de corrupción de malversión de recursos de la delincuencia de muchas cosas hoy por hoy se están haciendo caminos para unir estas cabeceras municipales donde participa la comunidad son caminos de 20 centímetros donde no entran constructoras donde no entra el famoso moche donde los encargados de la obra son las personas de esas comunidades la verdad es un proyecto muy interesante este de caminos nosotros en tres semanas estamos enterando los recursos después de la subasta justamente dando cabida a lo que nos desea la gente confiamos en ustedes devuélvanselo ahí te va en la del chino es una casa que cuesta más de 5 millones de dólares esa casa tenía declaratoria de abandono desde 2007 se le notifica a la esposa porque es una propiedad mancomunada güera se le notifica al quejoso pasa 90 días y no dice extrañamente después de 12 años quieren los abogados pues empiezan a venderle la idea y dígate que a mí hasta me queda la duda yo no sé si fueron los abogados o fueron grupos políticos que no les cayó para nada bien que estos apoyos fueron deportistas ¿con qué fines? pues solamente el quejoso sabrá pero como tú viste el presidente dijo yo he veterano le la empagué nosotros yo he veterano le la empagué yo el instituto llevó a cabo la subasta y dos el instituto jamás va a ser rehen de abogados sin escrúpulos y que quieran sacar solamente sus intereses personales el instituto jamás se doblegará ante intereses personales mezquinos y ajenos al bien público la idea de apoyar a los deportistas fue una idea plenamente del señor presidente él fue quien nos dio la instrucción mira son deportistas que yo lo noté el día de la de la entrega de los reconocimientos pues que que tienen como mucho ímpetu y muchos de ellos se preparan con recursos de sus familiares con recursos de ellos y algunos de ellos andan en transporte público con un bote imagínate como estamos y por primera vez ellos sintieron que la autoridad si les estaba dando un papel y un lugar el señor presidente lo dijo en su discurso no vengo a colgarme una medalla vengo a tratar de resarcir lo que el estado mexicano les debe mira yo me doy por bien servido siguiendo las instrucciones puntuales del señor presidente de devolverle al pueblo lo que es de él me doy por bien servido si las escuelas de Oaxaca si los hospitales de Chiapas si las carreteras de Guerrero el instituto contribuye a mejorarlas si hay gente que antes se tardaba una hora por ir a una telesecundaria porque es el único forma de llegar a esa telesecundaria y antes lo hacían una hora y ahora puede llegar en 15 minutos y de forma segura creo que el instituto habría tenido éxito y habrá cubierto parte de su objetivo que es devolverle al pueblo lo que es de él que no es de él ¡Gracias!